Bueno, Buenos días, mi nombre es Gustavo Liberatore, yo soy de la Universidad Nacional de Mar del Plata, soy del campo de la ciencia de la información, estoy doctorado en esa disciplina, y bueno, mi especialidad es un poco el análisis métrico de la información científica, la evaluación a partir de indicadores, y fundamentalmente las revistas, como vehículos de difusión científica, como vehículos de circulación de conocimiento científico. Así que bueno, la idea de participar aquí en Córdoba con un taller, a partir de la oficina de conocimiento abierto, para trabajar con todas las revistas que se editan en la Universidad de Córdoba, que son muchas, más de 70 títulos, surgió la idea entonces, la propuesta de venir a dar un curso para todos los editores, personas que participan de la gestión editorial, y también muchos de los nodos de la oficina de conocimiento abierto, para trabajar temáticas que tienen que ver con la difusión, el empoderamiento, la visibilidad de estas revistas, de cara a una competencia internacional que cada vez se pone más dura, más compleja, también con cuestiones comerciales, y en ese sentido, aquí un poco la filosofía que nos guía a todos, y particularmente a la oficina de conocimiento abierto, es el acceso abierto. Sí, existen, por supuesto, hay otros portales, tienen otras dimensiones, por también el tamaño de la universidad, hay que pensar que la Universidad de Córdoba es una de las más grandes del sistema universitario argentino, pero lo que carece en muchos casos es esta infraestructura, que en este caso opera con esta oficina de conocimiento abierto, en términos de lo que es la apoyatura de las revistas. Por lo general, las gestiones editoriales de las revistas científicas editadas en universidades públicas son gestiones solitarias, sin poco apoyo, tratando siempre de aprender cuestiones de cómo mejorar sus proyectos editoriales, con pocas oportunidades, porque no hay gente que los apoye, o en todo caso tampoco hay presupuesto para contratar y formar recursos humanos en esas áreas. Yo creo que Córdoba en eso lleva una ventaja, más allá de que en algunos casos todavía se sigue de manera artesanal desarrollando y diseñando las revistas, pero bueno, hay una estructura que los apoya, que los alienta, eso es muy importante. Mi diagnóstico previo fue más que nada que conocer el portal desde una perspectiva métrica, en términos de lo que es la visibilidad de las revistas, el factor de impacto, y utilicé eso un poco para conocer ese portal y que este curso tuviera, digamos, contexto de acuerdo a las características de este portal. El diagnóstico en sí no es lo importante, sino un poco avanzar respecto de los posibles abordajes que tengan como elementos de evaluación el portal y las revistas que lo conforman. Bueno, la filosofía del acceso abierto surge como, digamos, una especie de anticuerpo a los sistemas comerciales de acceso a la información científica, generalmente grandes pools de empresarios a nivel internacional que concentran la indización de revistas y el pago por el acceso a esa información. Este movimiento, que curiosamente no nace en países más pobres en términos de acceso a la información, como puede ser Latinoamérica o Argentina, sino que nace en Europa, cobra inmediatamente mucha fuerza en Latinoamérica y orienta casi todos sus sistemas científicos a la idea del acceso abierto. No solamente desde el punto de vista del ahorro que eso significa como acceso a la información, sino también filosóficamente desde la democracia y la democratización del acceso al conocimiento. Y una idea que es básica, que es lógica y que todavía algunos por ahí no logran comprender o aplicar es que la mayoría de la investigación en países como la Argentina es financiada con fondos públicos. De manera tal que algo que se financia con fondos públicos, que después tiene su correlato en publicaciones, no puede luego las propias universidades volver a pagar para acceder a ese artículo, a esa revista o a ese libro. De manera tal que ese circuito se cortó de alguna manera con el acceso abierto. Es una filosofía que, por supuesto, sigue compitiendo con la parte comercial, pero yo creo que es la única línea que nosotros podemos seguir para poder acceder al conocimiento y generar nuestro propio conocimiento accesible a cualquier tipo de investigadores y de científicos, e incluso el público en general. De manera tal que las herramientas que se van generando, el caso de los repositorios institucionales, tienen también objetivos que van más allá del acceso abierto científico. También el tema de la divulgación, el tema de la preservación digital, en fin, hay toda una serie de elementos en torno a la idea de acceso abierto que es beneficiosa y yo creo que es el único camino por el cual deben transitar nuestras universidades y nuestros productos informativos, básicamente, en este caso las revistas. Yo creo que los desafíos es sostener las políticas públicas en esta línea. Ese es el mayor desafío. No volver atrás, no generar políticas públicas que, en definitiva, proveerán algo, pero después en la práctica no se cumplan. Y en ese sentido me parece que hay sectores dentro del sistema científico, y yo propiamente de la Argentina, que todavía no están del todo adecuados a este tipo de políticas públicas. Concretamente tiene que ver con los sistemas de evaluación científica. Todavía existe esta tendencia a evaluar la producción científica con estándares internacionales, y me refiero con esto a cuestiones que tienen que ver con factor de impacto, con una serie de métricas que provienen de circuitos denominados de consagración académica y que en algunos casos son poco aplicables en países como el nuestro. Me parece que todavía eso debe ser discutido, corregido, y esos sistemas de evaluación tienen que apuntar más a la calidad, a los contenidos, y no a ciertas evaluaciones métricas que provienen de estos sistemas comerciales instalados desde hace muchos años y que, por supuesto, es un poco la moneda de cambio que proponen para suscribirse a ellos. Me parece, en ese sentido, no es un tema fácil, es un tema que hay que discutirlo bastante, pero me parece que dentro de este marco de políticas públicas, de sostener esta idea de acceso abierto, me parece que el sistema de evaluación científica debe acomodarse todavía a esa tendencia. Me parece, ese es uno de los grandes desafíos que está instalado, digamos, y habría que afrontar. Gracias.